Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan si por qué eres mi cachito y yo siento muy bonito al responder Que por qué eres de mi vida un pedacito, al que quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío A tu lado yo no sé lo que es tristeza y las horas se me pasan sin sentir Tú me miras y yo pierdo la cabeza y lo único que puedo es repetir Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Eres el encanto de mamá y papá De mamá y papá Cachito De mamá y papá Cachito De mamá y papá Cachito De mamá y papá De mamá y papá De mamá y papá